A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! Última Hora Última Hora Última Hora ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de Sinfonoticias de este día 9 de junio de 2021. Soy el periodista Alex Espinal. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra sala de redacción de El Reportero Honduras. Recuerde buscarnos siempre en nuestro diario digital, elreportero.hn. Y como siempre, habilitadas nuestras plataformas de redes sociales. En el YouTube nos puede encontrar en nuestro canal como elreportero.tv.hn. En el Facebook nos encuentra como elreportero.hn.oficial y en el Twitter como elreportero.hn. Así que tiene una amplia gama de opciones para que usted pueda seguir las noticias y el entretenimiento a través de El Reportero Honduras en nuestra red digital. Y de inmediato ya estamos preparados con las noticias aquí en El Reportero Honduras. En la hora de la tarde se ha generado información importante que estaremos tratando en el transcurso de los minutos de dar a conocer algún contenido con respecto a información que se ha generado en el Congreso Nacional de la República. Información que se ha generado desde el Congreso Nacional de la República. Hay malestar entre algunos diputados porque se convocó a sesión en horas de la tarde. Pero quienes están molestos aseguran que había una agenda oculta porque fue vía Zoom y se les imposibilitó a cada momento que trataban de ingresar a la sesión porque les pedían una y otra vez la clave de ingreso. Pero según Doris Gutiérrez, que es la ahora integrante de la alianza de la UNO, de la unión opositora, dio a conocer que ella trató de ingresar a la sesión y no pudo, no pudo porque las claves se las daban equivocadas por cuenta. Pero así está la situación con esta sesión en el Congreso y ella dice que lo que había oculto era algunas reformas a la ley de las zonas de desarrollo, las zonas especiales de desarrollo donde supuestamente se aprobó que exonerar totalmente de impuestos a quienes inviertan o realicen inversiones en las sedes. Incluso hasta terceros que pudiesen invertir en esas zonas no van a pagar impuestos según lo que dio a conocer Doris Gutiérrez hace unos minutos en un medio de comunicación. Pero bueno, vamos a informar en este momento, el gobierno decidirá el aumento a los obreros. El presidente de la República lo ha dado a conocer en las últimas horas. Que va, si no se ponen de acuerdo los obreros y la empresa privada, decidirá el aumento al salario mínimo. El presidente Hernández anunció este miércoles que el gobierno decidirá el porcentaje de aumento del salario mínimo si las cúpulas de los sectores empresariales y obreros no se ponen de acuerdo en la negociación que mantienen. Y surayó que este incremento debe beneficiar a los trabajadores hondureños. Vamos a escuchar qué es lo que decía el presidente Juan Orlando Hernández en horas de la tarde. Quiero decirles que durante todo el ejercicio de mi presidencia hemos logrado que se pongan de acuerdo obreros y empresarios para un salario mínimo en términos de aumento que sea digno para la gente. Sé que la pandemia y las tormentas nos han traído serias dificultades. Sin embargo, yo les he venido diciendo a los empresarios que están en la mesa y a los líderes de obreros que generen acuerdos, porque si no generan acuerdos yo voy a tomar la decisión. Es lo que la ley me permite. Yo sé que muchos de los que están trabajando en este momento, de repente en industrias que durante la pandemia les ha ido muy bien, no veo un ejemplo, los que venden oxígeno, pero les ha tocado duro a los trabajadores. Pero también en general, el que es hondureño, y creo que en la mayoría de los países del mundo la situación está difícil. Entonces tenemos que apoyar en términos de un aumento salarial que sea digno, pero también tengo que cuidar la MIPIME, la micro y pequeña empresa. Entonces es un balance complejo que ya instruí desde hace dos días al ministro coordinador de gobierno, al ministro también de trabajo, para constituir un equipo técnico entre gente del sector social, que conoce del sector social, y también economistas, para construir una solución que vaya por la ruta del aumento del salario mínimo, pero también cuidar a la micro y pequeña empresa. Aquí hay empresas que les ha ido bien aún a pesar de la pandemia, y me parecería injusto que no estén pensando en darle un aumento significativo al trabajador, porque también creo que hay otros empresarios que son conscientes que... Bueno, es lo que daba a conocer el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con relación a este tema del ajuste al salario mínimo del sector obrero del país. Ya a estas alturas del año, ya es tiempo que se hubiese acordado o se hubiese fijado ya el nuevo salario mínimo para la clase obrera de nuestro país. Sin embargo, la ley ya lo contempla que al no ponerse de acuerdo obreros y empresarios en una negociación de salario mínimo, el gobierno de la República, por decreto, tiene que aprobar y fijar el nuevo salario mínimo vigente a partir de este año, o del año en que se realiza la negociación. En otras noticias, siempre hablando del presidente Hernández, hoy dio a conocer en relación a las críticas hacia la tasa de seguridad, que hay unos que han estado sacando la cabeza en contra de todo esto, porque quieren que la situación vuelva como estaba antes, porque ellos se lucraban de esos negocios. Tuvimos que aprobar la tasa de seguridad y hemos hecho uso de parte del dinero del Tesoro Nacional y de préstamos para hacer esa transformación policial y en todo el sistema de seguridad del país, expuso el presidente en su mensaje y en la celebración del Día de la Policía Nacional, que por cierto, felicitamos a todos los policías de nuestro país por tener esa misión abnegada de sacrificar su tranquilidad en su familia y exponer su vida muchas veces al andar persiguiendo delincuentes que se topan con delincuentes que son desalmados, ¿verdad? Y bueno, felicidades, que la pasen muy bien. Bueno, y eso fue lo que dijo el presidente de la República hoy en torno al tema de la tasa de seguridad que fue muy criticado el día de ayer y todavía hoy, luego de surgir una versión que supuestamente se ha comprado más de 2.000 vehículos y que algunos vehículos de los blindados van a parar a la posesión de personas que ni siquiera necesitan esos vehículos y que no tienen nada que ver con el tema de la seguridad. Bueno, y hoy en el Día Nacional de la Integridad y Lucha contra la Corrupción, que es lo que ha expresado la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción. El CNA desarrolló la clausura del taller Nueva Voz, Nueva Era, en el cual la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción manifestó que tras ese taller se cuenta con nuevas propuestas de ley como la Ley de Limitación Temporal de Cargos a Elección Popular, pero mismas que serán canalizadas para que se presenten ante el Congreso Nacional en aras del mejoramiento de la vida democrática de Honduras. La ley se denominaría Ley de Limitación Temporal de Cargos a Elección Popular. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Castellanos en hora de la tarde con respecto a este taller. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción, a través de la Unidad de Auditoría Social, fueron impartidas diferentes capacitaciones que fueron desarrolladas y facilitadas por expertos en temas legislativos a fin de unificar y consolidar los conocimientos de los participantes en la materia. Entre ellos tuvimos la abogada Ana Pineda, el ingeniero Luis Redondo, el doctor Joaquín Mejía, el abogado Alex Navas, y quienes han realizado un magnífico e indispensable trabajo haciendo uso de temáticas que apuntan al hecho de madurar crecientemente la participación ciudadana, así como de favorecer la organización y la expresión de la juventud, los impulsadores del cambio para Honduras. Bueno, era lo que decía Gabriela Castellanos, la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción, o directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, y vamos ahora de inmediato a lo que ha realizado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas, importantes actividades, importantes operativos realizados en la capital de la República, según lo que nos da a conocer Mario Fu, el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Así es, en atención a la víctima de extorsión, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con la intensificación de las operaciones aquí en la capital, en aras de continuar capturando a miembros activos de organizaciones criminales que estén detrás de este ilícito. Bajo este contexto operativo, hace unos instantes se concretó una operación, esto en la colonia El Pedregal de Comayagüela, donde gracias a los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, se logró darle captura a una pareja de integrantes de la organización criminal Pandilla 18, quienes según las investigaciones eran los responsables de venir generando amenazas e intimidación en contra de pequeños comercios, conductores de carros repartidores, algunos vendedores ambulantes y transportistas de este sector de la capital, a quienes amenazaban con quitarles la vida si no hacían efectivo los pagos que exigían por concepto de extorsión en nombre de la Pandilla 18. Los capturados han sido identificados por las autoridades como Andrea Nicole Calero Falladares, de 20 años, y Jonathan Alexander Torres Reyes, de 22 años, este último conocido en el mundo criminal con el alias de El Tanga. Al momento de ser capturados, a ambos se les ha decomisado dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión. Queremos alertar acerca de esta información que han dado a conocer los cuerpos de inteligencia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y es que según lo expresado por ellos, las investigaciones apuntan que ahora los miembros de esta pandilla, o de las organizaciones criminales, están optando por utilizar a niños recién nacidos para llegar hasta estos comercios, poder entregar los aparatos telefónicos, las notas manuscritas, o ejercer también la amenaza verbal en contra de sus víctimas, exigiendo sumas de dinero por concepto de extorsión. Esto como parte de los nuevos mecanismos que están utilizando en materia criminal estas organizaciones. Continuamos invitando a la población hondureña que nos vea a través de estos medios, la línea 143 y el 911 activas para continuar recepcionando cualquier tipo de denuncia que esté asociada a crímenes y delitos generados por organizaciones criminales. Última hora Última hora Última hora Bueno, era Mario Fu, el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y tenemos noticias de último momento aquí en el Reportero Honduras, siempre relacionado con este tema de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Han ejecutado operativos hace unas horas aquí en la capital de la República. Queríamos mostrar las imágenes, pero no las hemos podido descargar aquí en el Reportero Honduras. Respecto a este operativo, a esta noticia prácticamente de última hora, que se ha desarrollado en la capital de la República, estamos presentando, pues tratando de agregar las imágenes que nos han enviado hace unos minutos desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con las actividades desarrolladas hace unos minutos aquí en la capital de la República. Miren ustedes, esta es la información que nos envían. En posesión de droga valorada en más de 13 millones de lempiras, son capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Policía Militar del Orden Público, tres miembros de una banda criminal. Luego de meses de trabajos de inteligencia e investigación dirigidos por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, en coordinación con equipos especiales de la FNAMP y elementos del 1º y 4º Batallón de la Policía Militar del Orden Público, se dio captura a tres miembros activos de una banda independiente, quienes son responsables del tráfico de drogas en diferentes puntos del país. agentes que han participado en la operación desarrollada en la aldea La Venta Nueva La Venta Nueva del municipio de Talanga en Francisco Morazán han dado a conocer que a los capturados se les venía siguiendo la pista ya que se tenía información precisa acerca del trasiego y tráfico de drogas que venían ejerciendo desde zonas montañosas de difícil acceso del departamento de Olancho de donde iniciaban a ingresar la droga al país y posteriormente buscar distribuirla tanto en la zona norte y central del territorio nacional. Los capturados fueron identificados como Jesús Humberto Alvarado Velázquez, conocido con el alias de El Gordo, Elton Mauricio Rosales Jesús, de 23 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de Barbita, y Durbin Adalid Estrada Martel, de 31 años de edad, conocido criminalmente con el alias de El Flaco. A ellos se les, al momento de la captura, se les decomisó un arma de fuego con su cargador y municiones, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos vehículos tipo pick-up, entre ellos uno de lujo, en el cual transportaban de forma oculta 42 paquetes de, que contenían polvo blanco, supuesta cocaína, con un peso de aproximadamente un kilogramo cada uno. Eso es lo que se da a conocer hasta este momento sobre esta noticia que se da a conocer por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, de lo que ha sucedido en este operativo en horas de la tarde. Así que vamos a continuar con las noticias. Ahora nos vamos al caso Bertetti, el caso de corrupción en el Seguro Social. Ha habido acciones relacionadas con este tema. Se dan, decretan detención judicial en contra de Bertetti y abogada por lavado de más de 14 millones de lempiras de fondos del IS. En audiencia de declaración de imputado, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, lograron la detención judicial en contra de la abogada Jenny Carolina Andrade Lemus, por suponer la responsable de lavado de activos que ascienden a más de 14 millones de lempiras tras una nueva línea de investigación por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, causa mediante la cual también se ordenaron aseguramientos de bienes. En este mismo caso, la UNAF también logró la detención judicial de José Ramón Bertetti Osorio, acusado por tres delitos de cohecho pasivo impropio y un delito de lavado de activos. Además, en este nuevo requerimiento fiscal está imputado José Alberto Zelaya Guevara, prófugo de la justicia, por un delito de violación de los deberes de los funcionarios. Eso es lo que ha dado a conocer en los últimos momentos el Ministerio Público. Ahora nos vamos hasta el Congreso Nacional en la sesión de la tarde, que fue lo que sucedió en hora de la tarde. El Congreso Nacional aprobó una amnistía para usuarios que han incumplido en el pago de las obligaciones con el SANA y ONDUTEL. Los usuarios de todas las categorías de clientes del SANA serán beneficiados con la amnistía del pago de multas por reconexión de agua potable que presenten saldos en mora al 31 de marzo. El Congreso Nacional aprobó la amnistía de los intereses y multas y recargos derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones tanto del SANA como ONDUTEL. El vicepresidente del Poder Legislativo, Antonio Rivera Callejas, presentó la moción de dispensa de dos debates por lo que este decreto fue discutido en uno solo. Con el decreto que se aprobó por el Congreso Nacional, se concede el beneficio de amnistía a los usuarios de todas las categorías de clientes del SANA en el pago de multa por reconexión de agua potable e intereses moratorios que presenten saldos en mora al 31 de marzo de este año. Asimismo, se autorizó un descuento del 30% adicional a la exoneración del pago de multas por reconexión sobre el saldo principal del consumo adeudado por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. De igual forma, en el decreto se otorga un 10% de descuento adicional a la exoneración del pago de multas por reconexión de agua potable sobre el saldo principal de consumo adeudado aplicable a las categorías domésticas y comercial en relación a la amnistía para los usuarios de un dutel las personas naturales jurídicas y todas las instituciones de la administración pública que mantienen obligaciones de pago pendientes podrán realizar el pago de los montos adeudados por los servicios que la empresa brinda sin la aplicación de sanciones de multas recargos o intereses suscribir convenios de pago al amparo de la amnistía siempre y cuando el pago se realice dentro de la vigencia del presente decreto en el caso de las instituciones de la administración pública autorizar los procesos de compensación ya comprendidos en las disposiciones generales del presupuesto aprobadas para el presente ejercicio fiscal y demás legislación aplicable eso es lo que ha sucedido hoy en el congreso nacional de la república con respecto a esta amnistía aprobada ahí en el congreso nacional relacionada con los servicios de agua potable del sana y también de hondutel no han ventilado la información relacionada con las sedes sin embargo dory gutiérrez apareció ahí en los medios de comunicación molesta porque se hizo una reforma también a la ley de las zonas de desarrollo especiales de desarrollo conocida como sedes en los próximos minutos aquí en el reportero hondura vamos a tratar de auscultar más información relacionada con esta reformas a la ley de las sedes en el congreso nacional para ver cuál es el alcance de esas reformas en verdad una ley tan cuestionada porque lesiona los intereses del territorio nacional la soberanía hondureña y los intereses también económicos porque el pueblo en general no gana nada con esto bueno nos vamos a otro tema aquí en el reportero honduras estados unidos donará al mundo 500 millones de dosis de la vacuna pfizer el gobierno del presidente de estados unidos joe biden planea donar al mundo 500 millones de dosis de la vacuna pfizer contra el covid-19 a unos 100 países en los próximos dos años dijeron este miércoles tres fuentes conocedoras del plan es probable que estados unidos distribuya 200 millones de vacunas este año y otros 300 millones en el primer semestre del próximo año dijeron las fuentes las donaciones se realizarán a través del programa covax que distribuye vacunas para covid a países de ingresos bajos y medios y está respaldado por la organización mundial de la salud y la alianza mundial para las vacunas y la inmunización gaby biden anunciará el plan de donación en la reunión del grupo de las 7 g7 principales economías en un encuentro en reino unido indicó una de las fuentes bueno y lo que ha causado sensación y admiración y bueno lo que sea es la decisión en el salvador de pues aprobar la ley de las criptomonedas la bitcoin hoy ha salido esa noticia pues ya es ley de la república allí en el salvador la asamblea legislativa de el salvador aprobó una ley que convertirá el bitcoin en una moneda legal en la madrugada de este miércoles el congreso dio curso a la criptomoneda en el país centroamericano se trata de la primera nación en adoptar este sistema de valor a largo plazo claro que fue venezuela la primera en adoptar una criptomoneda estatal su llamado es petro la normativa obtuvo 62 de los 84 votos en el parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su promulgación el proyecto fue introducido en la sesión sin mayor discusión legislativa la ley establece al bitcoin como una moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio y limitado en cualquier transacción la regulación permite el uso de personas naturales o jurídicas públicas o privadas el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido libremente por el mercado la legislación indica que todo agente económico debe aceptarlo como forma de pago la acción dependerá de que le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio la norma precisa que el ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda no es fácil no es sencillo este tipo de de este tipo de monedas porque es una moneda prácticamente inexistente no es no es física ahí se tiene que hacer mucho para que la población salvadoreña pueda conocer de que se trata porque hay gente digamos aquí en Honduras que hay gente que no conoce ni siquiera los billetes de alta denominación apenas los billetes de la empira mucho menos para que vaya a conocer una criptomoneda bueno pero eso es parte de lo que se vive en el mundo actualmente y los bitcoin y las criptomonedas ya están formando parte de la economía mundial aunque no de forma legal pero ya se realizan transacciones en algunos países no abiertamente pero si se realiza este tipo de actividades bueno y belice recibirá una o recibe una donación del besie de 500 mil dólares para enfrentar la covid 19 esta información da a conocer que para apoyar la respuesta del gobierno de belice a la pandemia por el covid 19 el banco centroamericano de integración económica realizó esta semana un desembolso por el monto de 500 mil dólares en concepto de cooperación financiera no reembolsable por ayuda de emergencia el banco mantiene el apoyo a sus países miembros y en esta oportunidad al pueblo beliceño estamos comprometidos en asistir mediante distintas modalidades financieras desde la asistencia técnica hasta brindar recursos que permitan el fortalecimiento del área de la salud sus capacidades con el fin de preservar vidas manifestó el presidente del bc dante mossi los recursos otorgados podrán ser utilizados en la compra de medicamentos e insumos médicos para atender cualquier emergencia sanitaria que se produzca en el país además de la compra de alimentos agua potable y otros bienes de uso primario requeridos por la población afectada es lo que se conoce con respecto a esta este desembolso pues que ha realizado de 500 mil dólares el banco centroamericano de integración económica y eso es lo que tenemos hasta este momento aquí en reportero honduras continúa ingresando información a nuestras a nuestro whatsapp recibimos información a cada instante el cuerpo de bomberos ha estado realizando bastante actividad hoy en horas de la tarde se produjo un incendio ahí en el barrio el centavo donde pues fue un incendio de grandes proporciones según las imágenes que estamos observando y que nos envió el colega periodista Oscar Triminio desde el cuerpo de bomberos bueno esto ha sido todo por hoy aquí en sinfonoticias transmitido en vivo a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales como les decíamos suscríbase a nuestro canal en youtube el reportero tvhn síganos en nuestra página en facebook el reportero hn oficial y también nos puede seguir en el twitter como el reportero hn muchas gracias por haber estado con nosotros en la presente emisión de sinfonoticias espérenos el día de mañana a la misma hora cuando pues traigamos para usted todo lo acontecido en las últimas horas soy el periodista Alex Espinal desde la redacción de el diario digital el reportero honduras el reportero punto hn que pase una feliz noche una feliz tarde una feliz mañana que dios le bendiga hasta pronto esto fue sinfonoticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.